¿Qué tal, Titi? Muy buenas tardes. Estuvimos durante esta mañana en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo conociendo un programa esperado por el ministro, dada las últimas polémicas que han ocurrido por el denominado caso convenios que se destapó, recordemos, hace más de un mes y medio en la región de Antofagasta, en un convenio directo que se le hizo desde la seremía del Minbu a la Fundación Democracia Viva por más de 390 millones de pesos. Durante esta jornada lo que se anunció fue la Agenda de Modernización, Providad y Transparencia del Minbu como les comentábamos, a propósito de todo este caso que ha generado polémica en el Gobierno y en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo, ¿cierto?, de presentar este proyecto es la optimización de los modelos de gestión de programas y transferencias de recursos de manera global. Se presentaron en tres pilares específicamente, que son el rediseño del programa de asentamientos precarios, un nuevo sistema de integridad, transparencia y seguridad de la información del Minbu y el fortalecimiento institucional del Ministerio, para que se pueda mejorar el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo además de poder hacer mejoría, ¿cierto?, o un rediseño en la entrega de recursos a estas fundaciones que tienen que trabajar, por ejemplo, en los asentamientos precarios, que es desde donde se destapa todo este caso que ha tenido varias aristas, no solamente en la región de Antofagasta, sino que en el Maule han estado involucradas las seremías locales y regionales, así como también los gobiernos regionales también han tenido una arista fundamental en este caso y en donde el Ministro ha hablado, también tomando un poco la aposta de lo que ha dicho el Presidente Gabriel Boric y también el Ministro de Justicia, Luis Cordero, hablando de que en algunos casos se podría decir expresamente de corrupción es la palabra que utilizó durante esta mañana el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes pero primeramente respondió justamente a las críticas de la oposición en medio también de lo que fue el anuncio del Presidente Gabriel Boric por el pacto fiscal y en donde hubo condicionantes principalmente en donde la oposición en este caso pedía la renuncia del Ministro Carlos Montes por estos casos de convenios, así como también del Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson y en donde también el Ministro ha respondido diciendo que no va a entregar su renuncia hasta que en este caso, como es de común conocimiento, los ministros y subsecretarios están sujetos a lo que diga el Presidente Gabriel Boric. Tenemos la primera declaración justamente del Ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, pasamos a escucharla. Bueno, son materias que tiene que determinar el Presidente, a nosotros nos nombra, a mí me nombra el Presidente y él decidirá. Respecto a cómo se vincula esto a la discusión sobre la reforma, parece que las cosas tienen su propio mérito o sea, discutir acerca de cómo mejorar las pensiones no es lo mismo. Discutir cómo generar más recursos para un conjunto de acciones por una reforma tributaria o un pacto fiscal, como se ha planteado ahora, es otra cosa. Pediría a la oposición que discutiramos las cosas que correspondan. En el caso particular, por ejemplo, de Democracia Viva, la última polémica era cuáles y cuántos son los fondos que se van a restituir. Según lo que se ha comentado, la última noticia ha sido que a través del Consejo de Defensa del Estado se pudo percatar de que en este caso la cuenta corriente a donde se transfirieron los fondos o a donde iban a ser transferidos la totalidad de los fondos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a la Fundación Democracia Viva solo alcanza la suma de 294 millones, que coincidentemente es la suma que está dispuesto a devolver justamente esta fundación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo después de que se conociera este caso. Sin embargo, lo que está solicitando el Ministro y fue bien enfático durante esta mañana en decir que van a solicitar la totalidad de los fondos vía legal, es decir, que estamos hablando de 391 millones de pesos que fueron adjudicados justamente a esta fundación. De esto también se refirió justamente el titular de la cartera que estaba acompañado de la subsecretaria Gabriela Elgueta, mencionando también que en este caso se va a solicitar la restitución total de los fondos y también tenemos esta declaración, pasamos a escucharla. Yo dije desde el comienzo que era corrupción hace mucho tiempo y lo dije después que ya lo había dicho el Presidente. El Presidente fue el primero que dijo que estos actos eran de corrupción al comienzo porque son con recursos públicos y recursos de los campamentos que fueron orientados de una manera inadecuada, ilegal. Bueno, a propósito de sus dichos, por tomar, como les mencionábamos, la aposta del Presidente Gabriel Boric y también del Ministro de Justicia, Luis Fernando Cordero, de que esto se trata de un caso de corrupción. Fue bien tajante durante esta mañana en mencionar aquello. Se presentó una lámina en medio de esta presentación, cierto, de algunas irregularidades que se han detectado durante la última gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde en el punto uno mencionan conflicto de interés y deber de abstención y respeto al principio de probidad. Dos, fraccionamiento de los convenios en donde están presentes los estudios de las tomas de razón. Tres, contrataciones profesionales para Ceremi o Serviu. Y es algo que, sin duda alguna, ha sido también motivo de cuestionamiento si es que los profesionales en este caso están bien preparados para tomar los desafíos de probidad y de transparencia. Y cuarto, los posibles subcontratos que también han sido motivo de cuestionamiento durante estas últimas jornadas en medio, como les mencionábamos, del denominado caso convenios. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a esta noticia, pero en concreto son los pilares fundamentales que se han presentado durante esta jornada en esta agenda de probidad y transparencia por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para modificar y rediseñar esta carta de importancia para el gobierno, Titi. Así es, Moisés. Bueno, y también muy en línea lo que decía ayer el presidente Boric, que no iban a permitir que la corrupción se instalase en el país. Así que, bueno, hay que ver cómo avanza esta agenda y finalmente cómo se restituyen los dineros que hasta el momento, bueno, han sido determinados que fueron mal entregados o al menos ilegalmente. Muchas gracias, Moisés. Que te vaya muy bien.